¡Lucario! ¡Yoshi! ¡Excelente! Nos traemos una vez más la destrucción de cada semana Estamos en la parte del Luceps parte de Luceps de Tracker y tenemos ahora a Lucario con Joker con Chaz usando a Joker y a C de Cazana del Álvaro usando a Lucario y Trun sacando a su Yoshi poderosísimo Entonces, lo hemos visto antes con este Yoshi con un muy buen desempeño Vaya, vaya que es el Luceps Estamos aquí como en este escenario con los bonos bonos Mientras tanto, Joker dice no más daño y las malas siempre van a infear a Riki y previsto que estamos especialmente tratando de castigar a Joker se va a volver a llegar a Béscate muy bien, con el piecito para la Station Lucario regresa desde el inframundo aguantando ahí a Joker y se va al parcer sin embargo, ya está cargando la guitarra y se acaba de ir y ya tenemos el punto de la vida y a Yoshi está reaccionado muy bien y el piecito ahí con lo que viene casi se ha llegado Lucario Lucario regresando directo a la destrucción Tom tomando su stock Joker ahí aguantando aguantando ya con 116 de daño puso a dormir a Yoshi Yoshi regresando en forma de huevo en forma de fichas en forma de huevo en colazos ahí haciendo a Lucario Lucario fuera del cenario con un poco enfriar un poco las cosas para recibir más daño y a Yoshi break oh santo cristo cargándole ese fuego a Smash con toda la furia del mundo delicioso unos huevitos para completar esa sabrosura que acaba de hacer y luego viene los multihips Backer viene ahí teniendo el equipo al supermedio un poco de daño colazo dos tres colazos de Yoshi excelente Joker no men aguantando quitándose el Yoshi encima pasamos al lado Lucario Lucario listo para meter un poco de daño aguantando sin embargo el dinero de Yoshi es lo suficientemente rápido por lo tanto Ricky atacando a Potter el cual muy inteligentemente suporte y Yoshi con el grande ahí con el juego a Smash tratando de buscar un error de uno de esos fabricantes Potter anticipándose hace un inminente ataque de Yoshi ahí un trailer entre tres los personajes y Yoshi pierde a su totalización y viene el sentón de Yoshi uy Lucario está furioso está listo para el sentado de esa furia está posicionándose ya vamos si va a superar ah excelente el brazo esos manazos de Luis son suficientes para acabar con el trabajo uy de manera equivocada realmente deseó ese down to con su compañero pero vamos a ver por el tiempo no vayan y el equipo verde ya mató a Joker Lucario está solo Lucario tiene la palabra un arma que le servirá demasiado ahora el 1 a 1 contra Yoshi 88% contra 62% Yoshi tiene una ligerá ventaja sin embargo el aura señores el aura tiene los huevos a distancia muy inteligente uy ahí casi dándole el 2 frame para castigarlo Yoshi ese arma le permite regresar San Luis Agro bueno pudo haber un poco más de daño pudo haber sido peor pudo haber muerto una enorme número Yoshi con esa armadura que lo caracterizas veamos si será suficiente uy y ese forward smash que sale de la nada acaba con el stock este estuvo muy intenso de la nada 2 contra 1 diferente 1 contra 1 y Lucario al final puede terminar el trabajo raro hay un poco chico ¡Bienvenido! ¡Los pies listos para terminar en el trabajo! Tenemos a los dos links del lado derecho del escenario. Todos los proyectiles. Falla a Porter y a C. Con su Lucario y su corte. Cada quien agarra a su pareja. Ahora decide irse contra Oba. Límpas grande al que le traen los golpes. Una bomba para distanciar a Tulín y a Lucario. Los links tratando de salir poniendo la cuerda. Una bomba equivocada, otra vez más. Otra vez. Suscúbeteo en la orilla. Tratando de limpiar a Tulín. Interredo pegó a él. ¡Uy! Casi le mete al 101. Puntan con Juárez más. Tienen en la cobertura de atrás. Aguantando a Porter. Y Oba tiene su primer stock. ¡Potter va a acabar con esto único! ¡Logra! Y esto ya está. Seis a cuatro factores de Kukwazú. ¡Logra! 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 Tenía la co-taforma de Kalos. Con las balas Ramрос Aïne. ¡Se nos va a instalar más poder! ¡Oh! Excelente conversión de truca. Ya la vimos hacer algoовалificando no gris establishing. Así regresan... las balas, les son muy de suficientes para ser regresador de truca... ...y endsterá directo al lining. Listo termina con 2 a 0. Vimos como el equipo de los Lynx Regretando de hacer la remontada Sin embargo, aprovechando Los recovers de los Lynx Nunca tomaba de un hit con el bomber Y bueno, aprovechando las herramientas De Joker Con los hits de los héroes del tiempo En el último La cámara del Vinius Si que ya vería ¿Por qué doble ventilador? Para dos clases ¿Para dos clases? ¿Para dos clases? ¿Para dos clases? ¿Es para este ventilador? ¿Para dos clases? ¿Para dos clases? ¿Para dos clases? ¡Gracias!